Hoy volví a verte, diciéndome que aún me quieres Hoy volví a verte, y que me quieres Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que partía igual, me dijo que me amaba y respetaba a usted Que hay algo que yo te quiero decir, que contigo solo yo quiero beber Pachámonos los dos que te pareces, mirar juntos el sol cuando amaneces Que lindo es este amor y como creces, hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que partía igual, me dijo que me amaba y respetaba a usted Que hay algo que yo te quiero decir, que contigo solo yo quiero beber Machámonos los dos que te parece, sé Mirar juntos el sol cuando amanece, sé Que lindo es este amor y como crece, sé Hagamos el amor que te parece, sé Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es Sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Cámcer